hoy en tu sazón vamos a hacer un cóctel alocivo a spring vamos a hacer un cóctel llamado scotch grapefruit kiss los ingredientes son scotch whisky que usted quiere usar el otro ingrediente es jugo de grapefruit pink grapefruit en esta ocasión yo voy a usar un jugo que ya tiene se puede decir que su top sobra adentro el otro ingrediente es angustura yo voy a usar angustura de china o naranja un simple syrup de azúcar morena y para ese espesor que tienen los clics yo voy a usar con mazantana y el último ingrediente es jugo de limón fresco primero vamos a decorar el vaso vamos a poner una rodaja de limón que lleva el cóctel y para hacer contraste va a poner una rodaja de lima para que tenga ese colorcito verde o cócteles con mucho color y luego de esto vamos a echarle hielo para que el cóctel esté enfriado excelente ahora vamos a preparar la coctelera en una coctelera vamos a echar hielo no la llenen mucho de hielo porque ya el cóctel tiene hielo para que no se nos agüe luego de esto vamos a echar el jugo de un limón que sea el limón amarillo es mucho más suavecito sabor más cítrico más refrescante luego de esto vamos a echar una once y media de whisky scotch whisky en el que usted desee dentro de la coctelera vamos a echar un dash de orange bitters para valenciar los sabores vamos a echar media onza de 100% de azúcar morena y por último vamos a echar ahí la goma santana para que nos quede específico espesito en vez de usar una clara de huevo ahora vamos al shake el shake para enfriar bien este coctel ahora echamos nuestro vaso así espesito bien frito y por último para que sea el fish hay que echarle fish que la soda de grapefruit natural ahí tenemos nuestro fish y aquí tenemos nuestro scotch grapefruit fish para este spring o para este verano o para cuando usted quiera buen provecho